Dentro del marco de la celebración del Día Mundial del Turismo, se realizó una capacitación a comerciantes y operadores del sector sobre turismo responsable y sostenible. Este encuentro contó con la ponencia de Miladis López, docente e investigadora de la Universidad de Antioquia, y Vicente Parra, docente y el cual fue enviado por la Cámara de Comercio. Sí, esta fue una invitación extensiva hacia los prestadores de servicios turísticos, pero también a la comunidad en general, interesada en esas prospectivas o en ese desarrollo del turismo sostenible en el municipio de Sonsón. Lo que pretendemos desde la Dirección Técnica de Cultura y Patrimonio, la Oficina Local de Turismo y la Red Museos de Sonsón, es que Sonsón se convierta en un espacio, en un escenario turístico, pero también con altos índices de calidad y de sostenibilidad. No queremos, digamos, acá que sean grandes masas de personas que lo que nos traigan es basura y deterioren los ecosistemas, sino que sea un turismo responsable, planificado y que, digamos, también hacia eso se vaya apuntando y que también los prestadores de servicios todos se vean beneficiados. Para Vicente Parra, ponente del encuentro, uno de los aspectos más importantes es que para garantizar un turismo sostenible y responsable, todos los involucrados se sensibilicen frente al tema. El tema principal es el turismo, pero el turismo sostenible que parte desde el ser, que inicia, que se desarrolla desde el corazón, con voluntad, con amor, con inteligencia. Siempre el punto de partida para hacer cosas es un conocimiento que es precisamente lo que estamos desde la Cámara de Comercio brindando, aportando herramientas, conocimiento estratégico, pero que ese conocimiento tenga como base el ser, la disposición interior desde la sensibilidad profunda para que se dé realmente una conexión y una continuidad en los procesos turísticos. Totalmente, es que Sonsón es un paraíso, decía ahora en el taller uno de los asistentes, nos mencionaba precisamente eso, que es Sonsón un paraíso, aire puro, ambiente, que vale no la pena, vale la dicha visitar. Con este tipo de encuentros se busca que, además de fortalecer el turismo en Sonsón, crear conciencia en la importancia de llevar de la mano el desarrollo económico del municipio y cuidar los recursos naturales de Sonsón.